Aquí está la colmena, las abejas donde están, escondiéndose donde nadie las ve. Aquí están, vuelan de su colmena, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí está la colmena, las abejas donde están, escondiéndose donde nadie las ve. Aquí están, vuelan de su colmena, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vuela alto, vuela bajo, vuela rápido, vuela lento. Vuela a la izquierda, vuela a la derecha, vuela todo el día, pero duerme de noche. Aquí está la colmena, las abejas donde están, escondiéndose donde nadie las ve. Aquí están, vuelan de su colmena, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un perro aquí, un gato allá. Un sapo aquí, un sombrero allá. ¿Qué hay aquí, qué hay allá? ¿Qué hay aquí, qué hay allá? ¿Qué hay aquí, qué hay allá? Una pelota aquí, un bate allá. ¿Qué hay aquí, qué hay allá? ¿Qué hay aquí, qué hay allá? Una vaca aquí, una rata allá. ¿Qué hay aquí, qué hay allá? ¿Qué hay allá? ¿Qué hay aquí, qué hay allá? ¿Qué hay allá? Las hormigas marchan de una en una, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de una en una, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de una en una, la pequeña come ciruela. Y todas marchan bajo de la tierra, huyendo de la lluvia, ñam, ñam, ñam. Las hormigas marchan de dos en dos, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de dos en dos, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de dos en dos, la pequeña toma un jugo. Y todas marchan bajo de la tierra, huyendo de la lluvia, ñam, ñam, ñam. Las hormigas marchan de tres en tres, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de tres en tres, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de tres en tres, la pequeña toma un té. Y todas marchan bajo de la tierra, huyendo de la lluvia, ñam, ñam, ñam. Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, la pequeña come maíz. Y todas marchan bajo de la tierra, huyendo de la lluvia, ñam, ñam, ñam. Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de cinco en cinco, la pequeña come un pastel. Y todas marchan bajo de la tierra, huyendo de la lluvia, ñam, ñam, ñam. Las hormigas marchan de seis en seis, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de seis en seis, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de seis en seis, la pequeña come papás. Y todas marchan bajo de la tierra, huyendo de la lluvia, ñam, ñam, ñam. Las hormigas marchan de siete en siete, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de siete en siete, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de siete en siete, la pequeña come sandía. Y todas marchan bajo de la tierra, huyendo de la lluvia, ñam, ñam, ñam. Las hormigas marchan de ocho en ocho, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de ocho en ocho, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de ocho en ocho, la pequeña come torta. Y todas marchan bajo de la tierra, huyendo de la lluvia, ñam, ñam, ñam. Las hormigas marchan de nueve en nueve, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de nueve en nueve, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de nueve en nueve, la pequeña come una lima. Y todas marchan bajo de la tierra, huyendo de la lluvia, ñam, ñam, ñam. Las hormigas marchan de diez en diez, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de diez en diez, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de diez en diez, la pequeña grita, ¡estoy llena! Las hormigas marchan de diez en diez, hurrá, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de diez en diez, hurrá. Las hormigas marchan de diez en diez, hurrá, hurrá. Eran seis en la cama, y el pequeñito dijo, rodemos, rodemos. Entonces todos rodaron y uno se cayó, ¡cinco! ¡Cinco! Eran cinco en la cama y el pequeñito dijo, rodemos, rodemos. Entonces todos rodaron y uno se cayó. ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama y el pequeñito dijo, rodemos, rodemos. Entonces todos rodaron y uno se cayó. ¡Tres! Eran tres en la cama y el pequeñito dijo, rodemos, rodemos. Entonces todos rodaron y uno se cayó. ¡Dos! Eran dos en la cama y el pequeñito dijo, rodemos, rodemos. Entonces todos rodaron y uno se cayó. ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeñito dijo, estoy solo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Y ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Y ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Y ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Y ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, cabeza, hombros, rodillas y pies. Si eres feliz y lo sabes aplaude así Si eres feliz y lo sabes aplaude así Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes aplaude así Si eres feliz y lo sabes zapatea Si eres feliz y lo sabes zapatea Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes zapatea Si eres feliz y lo sabes grita hurra hurra Si eres feliz y lo sabes, grita hurra, hurra Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes, grita hurra, hurra Si eres feliz y lo sabes, haz los tres Hurra Si eres feliz y lo sabes, haz los tres Hurra Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes haz los tres ¡Hurra! A mí me gusta el azul, ¿qué hay de ti? ¿qué hay de ti? A mí me gusta el azul, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Rojo A mí me gusta el rojo, me gusta el rojo, me gusta el rojo A mí me gusta el rojo, me gusta el rojo, me gusta el rojo Colores, colores, ¿qué color te gusta? Colores, colores, ¿qué color te gusta? Verdes A mí me gusta el verde, me gusta el verde, me gusta el verde A mí me gusta el verde, me gusta el verde, me gusta el verde Amarillo A mí me gusta el amarillo, me gusta el amarillo, me gusta el amarillo A mí me gusta el amarillo, me gusta el amarillo, me gusta el amarillo Colores, colores, ¿qué color te gusta? Colores, colores, ¿qué color te gusta? Naranjas A mí me gusta el naranja, me gusta el naranja, me gusta el naranja A mí me gusta el naranja, me gusta el naranja, me gusta el naranja Morado A mí me gusta el morado, me gusta el morado, me gusta el morado A mí me gusta el morado, me gusta el morado, me gusta el morado Colores, colores, qué color te gusta Colores, colores, qué color te gusta Pasa el saquito hacia allá Pasa el saquito hacia allá Pasa el saquito hacia allá Pasa el saquito para Ahora hagamos lo más rápido Pasa el saquito hacia allá Pasa el saquito hacia allá Pasa el saquito hacia allá Pasa el saquito para Lo hacemos lento Pasa el saquito hacia allá Pasa el saquito hacia allá Pasa el saquito hacia allá Pasa el saquito para Pasemosla hacia el otro lado Pasa el saquito hacia acá Pasa el saquito hacia acá Pasa el saquito hacia acá Pasa el saquito para Ahora más rápido Pasa el saquito hacia acá Pasa el saquito hacia acá Pasa el saquito hacia acá Pasa el saquito para Hagámoslo lento Pasa el saquito hacia acá Pasa el saquito hacia acá Pasa el saquito hacia acá Pasa el saquito para Pásalo hacia el otro lado Pasa el saquito hacia allá Pasa el saquito hacia allá Pasa el saquito hacia allá Pasa el saquito para Más rápido Pasa el saquito hacia allá Pasa el saquito hacia allá Pasa el saquito hacia allá Pasa el saquito para Más rápido Pasa el saquito hacia allá Pasa el saquito hacia allá Pasa el saquito hacia allá Pasa el saquito para ¡Súper rápido! Pasa el saquito hacia allá Pasa el saquito hacia allá Pasa el saquito hacia allá Pasa el saquito para Pon el saquito en el suelo Era un día soleado cuando fui hasta el mar azul Subí a bordo de un barco pirata y el capitán me dijo Vamos hacia allá, hacia acá, adelante, atrás, arriba y abajo, arriba y abajo en el mar azul Era un día ventoso cuando fui hasta el mar azul Subí a bordo de un barco pirata y el capitán me dijo Vamos hacia allá, hacia acá, adelante, atrás, arriba y abajo, arriba y abajo en el mar azul Era un día lluvioso cuando fui hasta el mar azul Subí a bordo de un barco pirata y el capitán me dijo Vamos hacia allá, hacia acá, adelante, atrás, arriba y abajo, arriba y abajo en el mar azul Era un día con nieve cuando fui hasta el mar azul Subí a bordo de un barco pirata y el capitán me dijo Vamos hacia allá, hacia acá, adelante, atrás, arriba y abajo, arriba y abajo en el mar azul Era un día de tormenta cuando fui hasta el mar azul Subí a bordo de un barco pirata y el capitán me dijo Vamos hacia allá, hacia acá, adelante, atrás, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo en el mar azul Rojo, amarillo, verde, 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 azul Rojo es el color de la manzana Amarillo, 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 amar Rojo Amarillo Verde Azul Abre, sierra, abre, sierra, da una palmadita, abre, sierra, abre, sierra, ponla en tu regazo, so. Grande y pequeño. Grande, pequeño, grande, pequeño, grande, 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 pequeño. Grande, pequeño, grande, pequeño. Grande, 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 pequeño. Abre, pequeño, pequeño. Por favor, no gracias. 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 Rápido y lento. Rápido, lento. Rápido, lento. Rápido, 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 lento, lento, lento. Rápido, lento. Rápido, lento. Rápido, 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 lento, lento, lento. Fuerte y silencioso Fuerte, silencioso Fuerte, silencioso Fuerte, 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 fuerte Shhh, silencioso Fuerte, silencioso Fuerte, silencioso Fuerte, 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 fuerte Shhh, silencioso Me escondo y aquí estoy Me escondo, aquí estoy Me escondo, aquí estoy Hay un hoyo en el fondo de la mar Hay una rama en el tronco, en el hoyo, en el fondo de la mar Hay un bache, hay un bache Hay un bache en la rama, en el tronco, en el hoyo, en el fondo de la mar Hay una rana en el bache, en la rama, en el tronco, en el hoyo, en el fondo de la mar Hay una rana en el bache, en la rama, en el tronco, en el hoyo, en el fondo de la mar Hay una mancha en la rana, en el bache, en la rama, en el tronco, en el hoyo, en el fondo de la mar Hay una mancha en la rana, en el bache, en la rama, en el tronco, en el hoyo, en el fondo de la mar Hay una mancha, hay una mancha Hay una mancha en la rana, en el bache, en la rama, en el tronco, en el hoyo, en el fondo de la mar Hay una mancha en la rana, en el bache, en la rama, en el hoyo, en el fondo de la mar Hay una mancha en la rana, en el hoyo, en el fondo de la mar En el hoyo o en el fondo de la mar De esta forma yo tomo un baño, tomo un baño, tomo un baño De esta forma yo tomo un baño, lo hago todas las noches De esta forma me pongo la pijama, me pongo la pijama, me pongo la pijama De esta forma me pongo la pijama, lo hago todas las noches De esta forma me lavo los dientes, me lavo los dientes, me lavo los dientes De esta forma me lavo los dientes, lo hago todas las noches De esta forma yo leo un libro, leo un libro, leo un libro De esta forma yo leo un libro, lo hago todas las noches De esta forma yo digo buenas noches, digo buenas noches, digo buenas noches De esta forma yo digo buenas noches, lo hago todas las noches De esta forma me voy a dormir De esta forma me voy a dormir Por la bahía, donde crecen las sandías A mi hogar No me atrevo a ir Y si yo voy Mi madre dirá Viste un ratón alguna vez construyendo una casa Por la bahía Por la bahía Por la bahía Por la bahía Viste una serpiente alguna vez cocinando una torta Por la bahía Por la bahía Por la bahía Donde crecen las sandías A mi hogar No me atrevo a ir Y si yo voy Mi madre dirá Viste un tiburón alguna vez jugando en el parque Por la bahía Por la bahía Por la bahía Me gusta cantar Me gusta andar en bici Me gusta jugar juegos Me gusta ir de excursiones Me gusta ir de excursiones Y me gustas 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 Mucho tú Me gusta leer libros Me gusta ver la tele Me gusta correr Me gusta trepar árboles Y me gustas 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 Mucho tú Me gusta cantar contigo Me gusta bailar contigo Me gusta jugar a las escondidas Y me gusta estar contigo Me gusta saltar la soga Me gusta contar estrellas Me gusta pasear el perro Me gusta pasear el perro Me gusta tocar la guitarra Y me gustas 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 Mucho tú Me gusta Aquí vamos Lubilú Aquí vamos Lubilú Aquí vamos Lubilú El sábado es para bailar La mano derecha aquí La mano derecha allá La sacudimos así, así Y una vuelta darás Aquí vamos Lubilú Aquí vamos Lubila Aquí vamos Lubilú El sábado es para bailar La mano izquierda aquí, la mano izquierda allá, la sacudimos así, así y una vuelta darás. Aquí vamos Lubilú, aquí vamos Lubilá, aquí vamos Lubilú, el sábado es para bailar. El pie derecho aquí, el pie derecho allá, los sacudimos así, así y una vuelta darás. Aquí vamos Lubilú, aquí vamos Lubilá, aquí vamos Lubilú, el sábado es para bailar. El pie izquierdo aquí, el pie izquierdo allá, los sacudimos así, así y una vuelta darás. Aquí vamos Lubilú, aquí vamos Lubilá, aquí vamos Lubilú, el sábado es para bailar. La cabeza aquí, la cabeza allá, la sacudimos así, así y una vuelta darás. Aquí vamos Lubilú, aquí vamos Lubilá, aquí vamos Lubilú, el sábado es para bailar. Todo tu cuerpo aquí, todo tu cuerpo allá, los sacudimos así, así y una vuelta darás. Gracias. 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 Gracias.